Y vamos a ver toda la parte de cómo hacer un análisis de resultado paso a paso, así como se mostró el balance general. Entonces, por favor, atención. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. En este video vamos a aprender a hacer los registros simultáneamente en el balance general y el estado de resultados. Así que vamos a partir de este, el balance general, que hemos desarrollado en el año cero, cuando creamos la empresa. Así que, si no has visto cómo desarrollamos este balance inicial, pues tienes que ver el video para que observes cómo vamos armando los estados financieros paso a paso. Y si necesitas ayuda personalizada en esta área, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte. Así que partimos del balance inicial del año cero. Y en este primer año de operaciones, déjame escribirlo por aquí, y quiero que te fijes que el balance del año cero es el mismo que el balance del año uno. Y lo que voy a hacer es registrar directamente sobre el balance general y el estado resultado todas las transacciones que han tenido lugar en el primer año de operaciones de la librería de Lorena. Así que déjame escribir por acá, lo que será mi estado de resultados. Bueno, y lo primero es escribir el nombre de la empresa, que es librería de Lorena C.A. Seguido del nombre del estado financiero, que en este caso es el estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Y por último, escribimos la fecha. Y estoy viendo que vamos a tener problemas de espacio. Así que se me ocurre omitir los rótulos principales. Bueno, tenemos que la primera cuenta de nuestro estado de resultados son las ventas. A estas ventas le vamos a restar los costos. A la diferencia entre las ventas y el costo, habitualmente le llamamos utilidad bruta. Los siguientes que vamos a registrar serán todo el conjunto de gastos, administrativos, generales y de venta. Y si me lo permites, agruparé a todos estos gastos bajo el nombre de gastos generales. Y el resultado de restarle los gastos a la utilidad bruta se conoce como EBIDA por sus siglas en inglés. Y esto no es más que el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Ahora tenemos la amortización. Y ahora podemos calcular otro nuevo resultado, que es el resultado de acción. Lo siguiente es registrar los intereses y con ello obtenemos un nuevo resultado, que será el resultado antes de impuestos. Y finalmente, lo único que nos queda es incluir el impuesto y sacar la utilidad neta. Ahora, con todo esto claro, vamos con nuestra primera operación. Se realizan ventas de efectivo de $40,000 con un costo de los bienes vendidos de $10,000. Sabemos que las ventas de estos clientes que pagaron con efectivo fue de $40,000. Y también sabemos que el costo total de esos libros que se vendieron fue de $10,000. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos registrar esta transacción? A ver, como sabemos que estos clientes pagaron con efectivo, nuestra caja aumenta a $40,000. Así que este será nuestro nuevo recurso, que es caja, por un valor de $40,000. Y bueno, son unas ventas. Así que a cambio de este dinero, tenemos que desprendernos de unos libros. Es decir, dar una cantidad de inventario. Por lo tanto, registramos una salida de inventario por valor de $10,000. Ahora tenemos en nuestra cuenta caja, $67,000 más $40,000 va a ser igual a $107,000. Y $60,000 menos $10,000 va a ser igual a $50,000. Así que déjame escribirlo por acá. $107,000 en caja y $50,000 en inventario. Ahora quiero que fijes tu atención en el lado izquierdo de nuestro balance. Y de este lado tenemos que la suma del pasivo más el patrimonio es igual a $180,000. Y claramente, este balance no está balanceado, ya que hemos aumentado $30,000 en el lado izquierdo, pero no ha habido ninguna bonificación en el lado derecho. Así que para equilibrar este balance, tenemos que esta operación va a afectar a nuestro estado de resultados. Y nuestro estado de resultados va a afectar a la parte derecha de nuestro balance general. Ah, y de hecho, esta operación tiene dos partes. Por un lado, el ingreso, y por otro, un egreso. Tenemos que las ventas, es decir, los ingresos de la librería, fueron de $40,000. Y el segundo paso es registrar el egreso, es decir, el costo de los libros que salieron de nuestro inventario, por un valor de $10,000. Bueno, ahora vamos a calcular la utilidad bruta, restando las ventas de los costos de ventas, que es $30,000. Y como hasta ahora no tenemos gastos que restar, el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones será igual $30,000. El resultado de explotación será $30,000, porque no tenemos registros de amortización todavía. Tampoco tenemos registros de intereses, por lo tanto, el resultado antes de impuestos es $30,000. Y por ende, la utilidad neta también serán $30,000, porque como puedes ver, tampoco tenemos registros de impuestos. Bueno, por ahora. Y ojo, esto es muy, muy importante. Tenemos que la utilidad neta de nuestro estado de resultado va a afectar a la parte derecha de nuestro balance general, ya que esta cuenta, la cuenta de utilidad del ejercicio, debe ser igual al saldo de la cuenta de la utilidad neta. ¿Y qué crees? Nuestro balance vuelve a estar equilibrado. Es decir, que la suma del activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Bueno, vamos con la segunda operación. Tenemos ventas por $20,000 a crédito, con un costo de los bienes vendidos de $7,000. Y esta operación es parecida a la anterior, con una diferencia muy importante, ya que las ventas, en este caso, fueron a crédito. Es decir, Lorena no cobró ese dinero a sus clientes. Y mi pregunta es, ¿crees que en este caso debemos registrar aún la contabilidad? ¿Tenemos que reconocer que hemos tenido unas ventas si no las hemos cobrado? Pues, evidentemente sí, ya que estos libros han salido de nuestro inventario y están en manos de nuestros clientes. Por lo tanto, Lorena tiene el derecho de cobrar esas ventas en el futuro. Así que tenemos el derecho de cobro y anexamos una nueva cuenta. Y vamos a llamar a esta nueva cuenta, clientes, por un valor de $20,000. Así que este es nuestro nuevo recurso, cobrar $20,000 a nuestros clientes en el futuro. Ahora, vamos con la segunda parte de esta transacción, que es reconocer el costo de los bienes vendidos. Como hemos visto en la transacción anterior, obedece a la pérdida de inventario por valor de $7,000. Tenemos $50,000 en nuestra cuenta de inventario, menos $7,000, va a ser igual a $43,000. Déjame escribirlo por acá. Y nuevamente tenemos un balance que no está balanceado. Recordemos de la transacción anterior, que una venta tiene dos partes en nuestro estado de resultado. Primero, el reconocimiento del ingreso. Y bueno, en este caso tenemos el derecho de cobro de $20,000 a nuestros clientes en el futuro. Y ojo, esto es muy importante. Aquí en las ventas, no importa si las ventas las hemos cobrado o no, debemos hacer el registro independientemente. Y el segundo paso es reconocer el costo en nuestro estado de resultado, por un valor de $7,000. Entonces tenemos $40,000 más $20,000 va a ser igual a $60,000. Y por los costos tenemos menos $10,000 más menos $7,000 va a ser igual a $17,000. Así que déjame escribirlo. Tenemos que la diferencia entre las ventas y los costos es igual a la utilidad bruta. Va a ser igual a $43,000. Y como puedes ver, nuestro balance vuelve a estar equilibrado. Vamos con la tercera operación. Se paga con efectivo $18,100 de gastos generales, administrativos y de ventas. Aquí nos dicen que Lorena ha pagado todos estos gastos con efectivo. Y como consecuencia, nuestro saldo de caja disminuye $18,100. Y nos quedan $88,900 en caja. Ahora, ¿cuál crees que es la contrapartida? ¿Crees que estos $18,100 son un gasto o por el contrario son un activo? Y claramente estos $18,100 suponen un gasto. Y por lo tanto, una disminución en la cuenta de resultados. Déjame escribirlo aquí. Menos $18,100. Y este es un gasto porque Lorena ha consumido durante este primer año todos estos recursos. Ella ha trabajado en la empresa y de la misma forma ha consumido luz, agua, etc. Y de hecho, esta es la diferencia fundamental entre un activo y un gasto. A ver, déjame darte un poco de luz. Tenemos que un activo es aquel del cual la empresa espera tener un beneficio o rendimiento económico en el futuro. Tiene un valor futuro. Mientras que un gasto se consume totalmente en el periodo que estemos considerando. Bueno, yo espero que esto haya quedado claro. A esta utilidad bruta de $43,000 le vamos a rentar los gastos generales, que son $18,100. Que nos dará como resultado el EBITDA. $43,000 menos $18,100 va a ser igual a $24,900. Y como hasta ahora no tenemos más deducciones, nuestra utilidad neta será igual a $24,900. Y esto, como ya sabemos, va a afectar nuestra parte derecha del balance general. Y ta-ta-ta-n. Nuestro balance vuelve a estar equilibrado. Pagamos $12,000 de gastos de alquiler. Y si recuerdas, en el primer video, cuando hicimos el balance inicial en el año cero, Lorena pagó por anticipado $12,000 de alquiler. Bueno, estos $12,000 le daban a Lorena el derecho de usar esas instalaciones durante el próximo año. Y nos preguntamos, ¿qué ha ocurrido durante todo este año? Bueno, Lorena se ha consumido, ha hecho uso de ese alquiler. Y al final del año uno, ya no dispone de ese alquiler en nuestro balance. Y por lo tanto, el saldo final será cero. Y exactamente como lo hemos hecho en la transacción anterior, el consumo de un recurso nos empobrece. Y por lo tanto, tenemos que reconocer esa pérdida de riqueza en los gastos generales de nuestro estado de resultado. Teníamos $18,100 más menos $12,000, va a ser igual a menos $30,100. Por lo tanto, el beneficio antes de intereses, impuestos y amortización queda en $12,900. Y esto termina afectando nuestro balance, que vuelve a estar equilibrado. Si deseas asesoría personalizada, por favor, tienes que ver este video. Por otro lado, en la descripción del video, te estaré dejando una guía con ejercicios de suerte. Y recuerda, que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndote en nuestro canal. Bueno, entonces, con esa parte, podemos ver que a lo que nos vamos a enfrentar en este periodo, con todo el resultado de balance general, estados financieros, es algo que nosotros hemos venido trabajando, no tan en orden como lo mostraron ahí, pero sí ya lo hemos trabajado desde el año pasado, cuando teníamos que llenar el archivo en Excel para poder determinar valores y todo. Este año lo vamos a hacer también en Excel, pero de una forma mucho más organizada, más ordenada, que cada empresa debe llevar. Entonces, señores, esta fue la introducción a la clase que vamos a empezar a ver de estados financieros. Espero les haya gustado y, pues, nos quedan siete minutos para que ustedes puedan disponerse para su siguiente clase. ¿Con quién tienen?